Procedente de Valledupar, el director del Aerocivil Juan Carlos Salazar visitó el aeropuerto Acaritama de Aguachica, sur del Cesar, con el fin de verificar los protocolos de bioseguridad para la reapertura del terminal aéreo. Estamos con un equipo de inspectores y expertos operacionales de la aeronáutica civil. Visitando este aeropuerto hemos encontrado unas instalaciones en óptimas condiciones. Estamos verificando los protocolos de bioseguridad, hablando con el operador, con la línea aérea que opera acá servicios a Aguachica y el resultado es muy satisfactorio, de manera que desde el punto de vista de la aeronáutica civil, la seguridad operacional, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, estamos muy bien. Afortunadamente contamos con el apoyo de la Secretaría de Salud que nos ha venido acompañando en esta visita y todo esto nos lleva a pensar que vamos a dar el visto bueno para iniciar las operaciones acá en este aeropuerto lo antes posible. Salazar aprovechó la oportunidad para también referirse a las mejoras que tendrá este aeropuerto. El aeropuerto tiene lo que llamamos nosotros el lado aire en óptimas condiciones, una pista en muy buenas condiciones a la cual se le han hecho una gran inversión y se le está haciendo un gran esfuerzo por parte de la aeronáutica civil para el mantenimiento de esta infraestructura. Estamos invirtiendo cerca de 1.500 millones de pesos solo en el mantenimiento de toda el área respectiva del aeropuerto. Adicionalmente venimos adelantando una labor para complementar los estudios y diseños de este terminal para mejorar las instalaciones a futuro. Este es un proyecto que es prioridad, que es de gran importancia no solo para la región sino para el gobierno nacional y la aeronáutica civil viene trabajando de la mano con la gobernación para mejorar esta infraestructura. Además hizo referencia a la visita que realizó al aeropuerto Alfonso López de Valledupar, que al igual que el de Aguachica serán habilitados para reiniciar operaciones. Igualmente estuvimos visitando el aeropuerto Alfonso López, allí también las condiciones operacionales son óptimas desde el punto de vista de la seguridad operacional, desde el punto de vista del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. El día de ayer estuvimos con el señor gobernador, con el alcalde de Valledupar también, quienes nos están acompañando en este propósito e igualmente también el resultado es muy satisfactorio y podemos decirle a toda la comunidad del departamento del Cesar que tanto el aeropuerto de Valledupar como el aeropuerto de Aguachica serán habilitados para vuelos comerciales.